Hermano vea como murieron todos y cada uno de esos hombres, como sufrieron pero se mantuvieron como firme El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo mantente firme, no importa lo que pase, no importa lo que se levante Mantente firme porque esta palabra tiene que seguir de generación en generación, tiene que alcanzar a otros Hermanos si ellos no hubieran sido valientes y se hubiesen mantenido firme Hoy no tuviésemos la bendición, el regalo de la salvación que fue predicada a través de los apóstoles A través de la iglesia primitiva y pasó de generación en generación para que, para que hoy tuviésemos la mayoría Aleluya del mundo ya cubierto con la poderosa palabra de Dios y nosotros anunciando que Cristo viene Pero nosotros tenemos el deber de mantenernos firmes Todo lo que aquí se ha hablado no es casualidad, se ha hablado de firmeza, se ha hablado de enfoque, se ha hablado de permanecer Y es porque Dios tiene un propósito en esta mañana de bendecirnos de manera especial Éxodo 14, verso 13, voy a partir de ahí para compartir la enseñanza y la palabra en el día de hoy Declarando que toda la gloria es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cuyo presencia estamos Y decía el cántico inicial de nuestro pastor y amigo José Flores Refrescan los Espíritus Santos Que lindo cuando sabemos que esa persona llamada Espíritu Santo se hace presente cuando glorificamos su nombre Cuando le invitamos Que grande es el Señor Y dice la palabra de Dios en Éxodo 14, 13 Y Moisés dijo al pueblo No temáis, estad firmes Pero la firmeza no es solamente para estar firmes, es que viene algo después Es que hay un resultado de tu firmeza Oh gloria a Dios La batalla ha dado duro contra todo, con todo y tú te has mantenido firme A veces hay que poner un pie adelante y otra otra guandaliz, bienvenida a mi hija, mi bella, preciosa Y sabe que sucede, que cuando tú te mantienes firme después viene como una bonanza y algo tiene que pasar Algo tiene que pasar por eso tomo como principio este verso mi alma alaba a Dios Y Moisés tuvo que decirle al pueblo no temáis Estad firmes y hoy yo te digo mantente como Mantente firme Firme como En el Señor Y ve la salvación Aleluya Si te mantienes firme vas a ver lo que estás esperando Si te mantienes firme no desmaña, no te desalienta, no cambias de opinión, no te desenfoca Vas a poder ver lo que esperas Hay alguien que está esperando algo, hay alguien que está esperando una promesa Habrá alguien en este día, aleluya, que se le han hecho promesa Pero como que te pones ambivalente porque el ataque es virulento Pero la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Y yo siento que estamos así Así de ver Así de ver como lo vio esta pareja linda Sus adversarios porque en el camino compramos adversarios sin dinero Aparecen solos Porque no pueden resistir la gracia, el poder, la unción que hay sobre tu vida y se levantan solitos Tú ni los conoces, tú nunca le has hecho nada Pero se levanta un adversario Porque está viendo lo que a veces tú no ves Porque está mirando y contemplando lo que a veces tú no te das cuenta que tú tienes Porque qué malo, el miércoles yo hablaba de la libertad Pero qué malo es alguien que tiene tanto y no se da cuenta de lo que tiene Y como no se da cuenta ni valora lo que tiene puede perderlo Pero hay otro que está mirando lo que tú tienes Que puede ver, aleluya, todo lo que el Señor te ha entregado Entonces eso levanta Envidia Eso levanta Aleluya Personas que no te quieren bien Por eso mis hermanitos hoy Celebraron Que lo que otro tenía El Señor lo estaba planificando para entregárselo a ella La Biblia dice que los impíos están amontonando Están amontonando Están amontonando Y viene un traspaso Viene un traspaso Hay algo que se está desatando Hay algo que se va a desatar ya Hay algo que ya se está trabajando A favor tuyo A favor tuyo A favor de aquellos que se han mantenido firmes Aquellos que se burlaron de ti Van a tener que aplaudirte Van a tener que reconocerte Como dice el americano Van a tener que inclinarse Oh rabasanda Si no mire la vida de José Que mucho ataque, que mucha cosa Pero después tuvieron que inclinarse a él Porque era el hombre que Dios había separado Hay una unción, hay un poder Mantente firme, mantente firme No niegues tu fe, no te desalientes Don aliento a tu corazón Si esperas Borra basanda la basalla Mantente firme Lo que parece una pérdida hoy Óyeme, no, Dios te está probando Mantente firme Tú sigues creyendo en lo que Dios dijo Tú sigues creyendo en lo que Dios dijo Tú sigues confiado en lo que Dios dijo Parece que te quitaron territorio No, no, no Te voy a decir esto Cuando un arco Y una flecha Se tienen en la mano Ay Andele Que me ensoró allá Y hay una meta fija A donde lanzar el arco La flecha ¿Sabes lo que sucede? Se echa para atrás Y la gente dice Perdí No has perdido nada Mantente firme Es que te van a lanzar más lejos Es que la bendición es más grande Mi alma lava Dios ¿Sabes lo que quería? Los egipcios Intimidar de tal manera Al pueblo de Israel Que ellos no siguieran avanzando Todo este bullicio Todo este ruido Y todo este ataque Es intimidación Plena habladuría El Señor te dice Mantente firme Mantente firme Mantente firme Mantente firme Mantente firme Mantente firme Salvación Salvación no solamente es Librarse de la muerte Es recibir el beneficio De todo lo que implica Mantenerse firme Y ve la salvación Que Jehová Hará con vosotros Porque lo que hoy Estás viendo Alaba 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 Es pura intimidación Es pura intimidación Han sido enviados Para intimidar la iglesia Han sido enviados Para detenerte Te tengo una noticia Ninguna arma Que se levante Contra ti Podrá prosperar No se han inventado El arma Que te pueda detener A ti Todavía no ha sido Fabricada en ninguna parte Lo que puede detenerte A ti Lo que pasa Es que hace falta Quien pueda creerle A Dios Para seguir hacia adelante Y para ello Hay que mantenerse firme Todos vienen contra de mí Pero yo voy en el nombre De Jesús En contra de todo Porque los egipcios Que hoy Habéis visto Nunca más Nunca más Que bueno verlo Diga conmigo Nunca más Never again Hay que ser bilingüe Hermano Está la cosa Never again Nunca más Los veréis Wow Gracias Jesús ¿Qué significa estar firme? Para un soldado Sería permanecer En una posición Sin moverse Los que hemos tenido El privilegio De ir a Roma Yo fui al Vaticano Para verlo Yo me quedé Fui a la capilla Sistina Eso hace muchos años Y cuando yo vi Todo aquello Una de las cosas Que más me impresionó Fueron los soldados Suizos Parecían de plástico De cera Así Y yo le hacía Oh Mira hermano Esa gente no se mueve No pestañean Y uno dice Pero y eso ¿Qué es? Firmes Porque ellos Deshonrarían Lo que son Y lo que representan Si ellos Hacen algo Inapropiado Ay ¿Alguien ha ido A Roma? Ok ¿Alguien lo ha visto Por televisión? Pues por lo menos Ellos son los que Tienen ese asunto Así bien largo Para arriba Mire Ellos Tú les puedes Hacer mil señales Tú puedes tratar De hablar con ellos Están así Y se ponen Como una cosa aquí Del gorro Y no se parecen Soldaditos ¿Te acuerdas Que decían De qué? Yo los uso en Navidad Para ponerlos así Me gusta en mi casa Pero el Señor No tiene Soldados de plomo El Señor Tiene soldados Verdaderos El Señor Tiene soldados Que están peleando La buena batalla De la fe El Señor Cuenta con nosotros Pero le explico Para un soldado Permanecer firme En una posición Sin moverse Es estar firme Cuando el capitán De la orden Debe obedecer En cuanto el carácter Del cristiano Alaba Se debe considerar La firmeza Como una gran virtud Una virtud De confianza Que Dios puede Confiar en ti No está determinada Por las circunstancias Sino por conocer La voz del capitán Y ser obedientes Aleluya Cuando Israel Salió de Egipto Ya se consideraba Salvo Con solo la salida Ay que alivio Dejamos atrás Todo Pero que paso Se consideraban A salvo De faraón Porque los dejó salir Y estaban Acampando Junto al mar Relax Diga Relax Y eso La interpretación Correcta Es Relajados Estaban bien Tranquilos Porque ya se Consideraban A salvo Salimos de allá Estamos aquí Hay un mar rojo Al frente Todo está bien Lo que no sabían Era lo que iba a pasar Ellos se consideraban A salvo De faraón Y estaban Acampando Junto al mar Pero lo que no sabían Era Que Dios Estaba con ellos No se lo acordaban Y que algo Iba a ser Dios En un momento De crisis Donde ellos Se sentían Perdidos Donde Dios Iba a intervenir Porque muchas veces Dios nos permite Estar en unos escenarios De peligro Aparente De pérdida Donde parece Que estamos solos Decía el cántico Hace un rato Aleluya Donde te sientes Que nadie te apoya Donde nadie te acompaña Donde quien te puede salvar Oiga mi hermano El pueblo de Israel Se sentía A salvo Pero de momento De momento De momento Dice la palabra Que Dios Endurece el corazón De faraón Es importante Ese detalle Porque faraón No fue porque quiso Es que Dios mismo Endureció su corazón Dios provocó Esa persecución Dios provocó Esa persecución Porque lo que el pueblo Iba a atravesar Iba a ser todo De fe Y si ellos no podían Superar esa prueba Ellos no podrían Superar ninguna Óyeme bien Hay cosas que han pasado En nuestras vidas Que nosotros miramos atrás Decimos Como lo pude superar Lo superaste Y a través de esa experiencia Vas a superar cualquier otra Porque el Dios Todopoderoso Está con nosotros Como poderoso gigante Y te han mantenido firme Y te exhorta el Señor No importa lo que venga No importa lo que se levante No importa quién se levante Mantente No te oigo Mantente Aleluya Yo recuerdo esa alabanza Fírmese adelante Hueste de la fe Sin temor alguno Wow Es que hoy día cantamos Más canciones románticas Para Dios Que de fortaleza Alaba Yo doy gloria a Dios Por los cánticos de esta casa Aquí nunca cantamos Que estábamos cansados Del camino Nunca Yo dije No a mí no me canten Esa alabanza Es muy bonita Pero no me la canten Oye yo no me he cansado Del camino Cudriñe lo que oye Cudriñe lo que cante Nunca la cante Fíjate Y es bonita la melodía La 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 Pero no Sediento de ti Toda la vida Siempre tengo sed de ti Pero mira lo que dice La palabra He aquí yo endurecer El corazón de los egipcios Para que lo sigan Para que lo sigan Para que lo sigan No reprendas al diablo Siempre Porque no siempre es el diablo Sonría que Cristo le ama Yo voy a endurecer El corazón de los egipcios Para que lo sigan Pero mira lo que dice Dios Pero yo me voy a glorificar 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 Aleluya En faraón Y en todo su ejército En sus carros Y en su caballería Aleluya Y sabrán los egipcios Porque cuál es el mensaje Que él es el todopoderoso Dios Él es el gran yo soy Que yo soy Jehová Cuando me glorifique En faraón En sus carros Y en su gente De a caballo Gracias Jesús Dios le había hablado A Moisés Incluso le dijo Que él mismo Endurecería el corazón De faraón Para que los persiguiera Con toda esa caballería Y todo ese susto Que pasaron los israelitas Los israelitas Habían sido liberados De Egipto De 400 años De cautiverio Y esclavitud Pero faraón No estaba resignado A dejarlos ir Usted sabe Todas las veces Que se resistió Y las 10 plagas Que tuvieron que venir Sobre ellos Lo que llama la atención Fue Por qué Dios No se lo impidió Porque quería Que los israelitas Vieran con sus propios ojos De lo que era capaz Dios de hacer Mantente firme Mantente firme Cuando creamos Que lo hemos visto todo Algo más va a ser Dios Cuando creamos Que todo está ya dicho Algo más va a ser Dios Yo escuchaba un ministro Esta mañana Mientras veníamos temprano A la casa del Señor Que empezó a leer Efesios Y dijo Que Dios le reveló Al apóstol Pablo Que no era por lo que había sido Enseñado por otros Sino por lo que Dios Le había revelado Y yo dije Está aceptando Que todavía Dios revela Y Dios habla Y yo me gozaba Pero decía Señor Todavía la gente Quiere encajonarte Dios va a hacer esto así Dios va a hacer esto así No, no, no Nadie le pone límites A Dios Dios va a hacer cosas Que ojo no vio Ni oído, escuchó Ni han subido Al corazón del hombre Son las cosas Que Dios va a estar Desatando en este tiempo Pero eso va a pasar Donde le permitan que pase Eso va a pasar Donde crean Que eso puede pasar Eso va a pasar Donde hay gente Que se mantiene firme Creyendo Que lo que Dios dijo Es verdad Es verdadero Que aunque parezca imposible Para los hombres Pues es posible Para Dios Seis años Sin aumento Siempre se está caña Nena Alaba Seis años Y en una palabra Profética Que se da continuamente Porque ahora mismo Yo estoy hablando Proféticamente Para todos Los que me ven Los que me escuchan A través de la emisora A través de todo Yo usted hasta Eso es para mí Eso es para mí Eso es para mí Es que Dios está hablando Dios habla hoy La gente cree que es una versión De la Biblia No, no Dios habla hoy todavía Dios habla en el 2022 Dios habla en el 2021 Dios sigue hablando Dios se sigue moviendo Hay gente que se apropia De las promesas De Dios Y ella se apropió Ella yo sé Que ese día Que ella pasó Con esfuerzo Se apropió Y que noticia buena Que las reúnan Y le digan Todo lo que te debemos Te lo vamos a pagar Las posiciones Te las vamos a devolver Es más Te vamos a dar Lo de otro también Eso es bíblico Eso es bíblico Y pensaron Pensó Pipi no pensó Yo quiero sorprender A mi esposa Que la casa se alquila Y el hombre viene Y le pregunta a él mismo Gloria a Dios Que de cosas pasan Y esto es solamente Van a hacer fila Dando testimonio Usted no se quede callado Lo que Dios haga Testifíquelo Lo que Dios haga Testifíquelo Lo que Dios siga haciendo Tiene que testificarlo Para que otros puedan ver Que esto no es asunto De cuentos de vieja Esto es la palabra De Dios Que es verdadera Amén hermano Los israelitas Habían sido liberados De Egipto Pero el corazón De Faraón Seguía endurecido Muchas veces Mirando atrás Nuestras vidas Nos damos cuenta De como Dios Pudo impedir Algunas cosas Que no nos pasaran Pero nos pasaron Son pruebas La cual hemos tenido Que pasar Pero no lo hizo Para que nosotros Nos cogiera pena Ni nada Para fortalecernos En áreas Que debíamos ser fortalecidos Y nos estaban probando Mantenga su fe Mantenga su fe Mantente firme No importa lo que digan De ti No importa lo que tú veas No importa quién se acerque Manténgase firme Si los apóstoles No hubieran sido firmes La primera iglesia La iglesia primitiva Hermano Vea como murieron Todos y cada uno De esos hombres Como sufrieron Pero se mantuvieron Como firme El apóstol Pablo Le aconseja a Timoteo Mantente firme No importa lo que pase No importa lo que se levante Mantente firme Porque esta palabra Tiene que seguir De generación En generación Tiene que alcanzar A otros Hermanos Si ellos no hubieran sido Valientes Y se hubiesen mantenido Firme Hoy No tuviésemos La bendición El regalo De la salvación Que fue Predicada A través de los apóstoles A través de la iglesia Primitiva Y pasó de generación En generación ¿Para qué? Para que hoy Tuviésemos La mayoría Aleluya Del mundo Ya cubierto Con la poderosa Palabra de Dios Y nosotros Anunciando Que Cristo viene Denle un aplauso Al que vive Su firmeza Nos ha dado Ese legado La firmeza De hombres Como Gilles Avila Gente de Dios Manos Rasky Toda gente linda Que han fundado Cosas maravillosas En mi país Los hermanos Jiménez Tanta gente Maravillosa Que llevaron El evangelio En este país Y a otros países Todavía Hay hombres y mujeres Que seguimos Con el legado Y yo creo Firmemente Que hay una generación Poderosa Que se ha levantado Para seguir Llevando El evangelio De Jesucristo A todas partes Pero hay que Mantenerse Firme Firme Contra todas Estas leyes Diabólicas Que se están Haciendo En contra de la iglesia La iglesia Se mantiene Firme No vamos a cambiar Quizás no podemos Cambiar Esas legislaciones Pero yo No me voy a someter A eso Alaba Quizás no No podamos cambiar Porque Tristemente El pueblo Ha entendido Unas cosas Y lo voy a decir Yo creo Que los creyentes Deben estar metidos En diferentes áreas Pero creo Que faltó Un poco De sabiduría En las pasadas Elecciones Perdimos A Chayán Perdimos A Naida Perdimos Gente que Dieron la batalla Allí ¡Los perdimos! Analice ¿Por qué? Después me cuenta Entre más Hombres y mujeres De fe En todas las efer Y en todos los partidos Políticos existentes Éramos más Éramos mayoría Contábamos Pero Ahora se ruega Yo no ruego Yo me niego A doblar mi rodilla A ninguno No lo he hecho Ni lo haré nunca No lo he hecho Ni lo haré nunca Pero tenemos Que saber Que hay cosas Que pues Amén Uno por amor Se queda callado A veces Pero hay veces Que uno tiene que hablar Porque es que es tremendo Nos ayuda el Señor A entender Que no se tratan De partidos Se trata de gente De hombres Y mujeres Posicionados En lugares De eminencia Que ahora mismo Los tenemos Mucha gente no sabe Pero en todas las agencias Dios tiene su gente Y hay que cubrirlos A todos A todos Los que están Los que salieron Los que no salieron Incluso Que dolor Verdad Los que no salieron Que dieron batallas Y se enfrentaron A leones A gigantes A todos Al menosprecio Al odio Al descrédito Por solo ser cristiano El único problema De ellos Era ser cristiano Y nos ridiculizan Pero síganse riendo Que el último que ríe Ríe mejor Nosotros tenemos Que mantenernos firmes No importa las leyes Que pasen Nosotros no vamos A doblegar Si va en contra De nuestros principios De nuestros valores No way José José Floreta Aquí Gloria a Dios Alaba Bueno Seguimos Amén Los israelitas Tuvieron que ver Con sus propios ojos Aleluya Lo que tenía Dios Preparado Por eso No importa Las experiencias Vividas en el pasado Lo que Dios va a hacer Va a ser grande Por eso lo dijo Dile Moisés A ese pueblo Dile Moisés A este pueblo Dile Moisés A este pueblo Dile Moisés A este pueblo Estén firmes Porque van a ver La salvación Que Jehová Dará hoy Quizás ya cambiaste A plan B No cambies A plan B Mientras Hay plan A No hay plan B Ay Señor Porque tú me dices eso Porque hay gente Para acomodar Que no salió Todavía Pero y quien te dice Que no ha salido A veces hay que esperar A veces hay que esperar A veces hay que esperar Quizás no es el tiempo A veces hay que esperar Entonces dice Como plan A no salió Nos acomodamos Al plan B Te tengo una noticia En el Señor No hay plan B Me acuerdo Que se puso de moda En Puerto Rico Para los 90 Que llevamos Un ratito por aquí La voluntad Perfecta Y la voluntad Permisiva Y yo quedé mala Yo me puse mal Yo empecé a buscar El Señor ¿Cuál es la voluntad Permisiva esa? Los desobedientes Ah pues está bien Sí Yo sé que muchos No saben De qué yo estoy hablando Pero le quiero Ilustrar un poquito Hay gente que dice Pues no era La voluntad de Dios Pero fue la voluntad Permisiva Dios lo permitió No El obedecer Es mejor que los sacrificios No busque La voluntad permisiva Que es la permisiva Suya No la de Dios ¿Cuánto me entendieron? Pero la misericordia De Dios Sí que es grande Porque si no fuera Por su misericordia Ninguno estuviésemos aquí Pero gloria a Dios Por su misericordia Así que dice la palabra Jehová peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis como Tranquilo Entonces Jehová Dijo a Moisés No es tiempo De clamar Porque hay tiempo Que estamos ahí Y ahora Y ahora Y ahora Y ya los enemigos Están ahí pegados Encima Y tú sigues orando Y orando No, no, no El mejor estratega De guerra Es Dios Hay tiempo Para orar Pero hay tiempo Para avanzar Hay tiempo Para correr Hay tiempo Para caminar Pero hay tiempo Para plantar Y hay tiempo Para cosechar La palabra de Dios Dice que hay tiempo Para todo Pero ahora Le está diciendo Dios No es tiempo De que tú te pongas A aclamar a mí Dile a esta gente A mí me gusta mucho Como Dios Usa el protocolo El orden Él no le dice Al profeta Él no le dice Al que dirige Aquel grupo No, no Él le dice Al que puso al frente Le dice Moisés Habla esta palabra Hay gente Que no le quiere Hacer caso A los Moisés Y se pasan Por ahí Por la retaguardia Ten cuidado Porque lo que Dios Va a validar Es lo que dijo Dios a Moisés Lo que Dios Le dijo al pastor Lo que Dios Le dijo al ángel De la iglesia Ay Dile a mi pueblo Dí a los hijos De Israel Que marchen Oh gloria a Dios Dí a los hijos De Israel Que marchen Y tú Mantén la vara Alzada Oh gloria a Dios Que significa Una vara Que se alza Significa La esperanza De un pueblo Significa La palabra Que se levanta Significa Lo que Dios Ha entregado En tus manos Hermano Levántate En el nombre De Jesús Alza tu vara Aquí los lunes Dios bendiga Henry Los lunes Aquí hay hombres Que caminan Con una vara Y la gente Dirá pero eso es loco Déjalos así loco Porque ellos van detrás De un Moisés Que va adelante Y ahora el Señor Le dijo cuídalos atrás Él hace lo que Dios Le dice Y va con una vara Que es simbólico En esa vara Están plasmadas En cada vara Promesa Todas las promesas Que Dios Ha dado A esta casa Todas las promesas Que Dios Le ha dado A ellos Todas las promesas Que Dios Nos ha entregado Con esa vara Marchan siete veces Arredor de esta casa Protegiéndote Cubriéndote Bendiciéndote Y obedeciendo A Dios Eso de la vara No es inventado Eso es algo serio Este territorio Donde estamos ahora En el patio Con los abrojos Y los caíllos Y todos los demás Se conquistó Con una vara ¿Te acuerdas? Bajamos la cuesta Con vara Y aquí me entregaron Una vara Hermano La vara Es profética ¿Sabe? Dale Denle un aplauso Al Señor ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas? Bajamos esa calle Paralizamos Yo tengo un mensaje Que se llama Se enderezó la curva Pero nunca lo he predicado Aquí Lo prediqué En otro sitio Porque eso era una curva Y esta casa Se enderezó Esa curva Lo prediqué Hace poco En una iglesia En En Florida En una iglesia De un pastor Que se convirtió aquí Y me dice Cuando yo estoy predicando Que digo Cuando Dios me envió A Piña Allá había una curva Y habían unas bambúas Y había una inundación Un día como hoy Era historia Si podíamos pasar o no No se podía Y comencé a hablar De cómo comencé A profetizar Sobre esa curva Y le dije Dios endereza la curva Yo no se lo he dicho A nadie Porque la gente Que me oye diciendo Una cosa así Que va a pensar Y comencé a profetizar Por ese puente Y todo Y endereza la curva Y cuando de momento Sale Uno que fue Representante Me voy a reservar El nombre Estaba allí sentado Y me dice Eso es verdad Porque yo fui El que El que asigné Los fondos Para que esa curva Se enderezara Eso fue este mes Edwin y Marán Estaban conmigo Es que no nos hemos dado cuenta Que hasta la curva Se enderezó Nosotros no sabemos Ni el nivel que estamos Hermano Pues no le coja miedo A nada Manténgase firme Usted está en un lugar Donde los millonarios Mira Ese dice A todo el mundo Que me ponte de pie Millonario A todas las fotos Que le va a sacar a usted En el Facebook Le va a poner El millonario Pues si tú lo dices Yo lo creo Es que hay gente Que solamente le gusta Poner motes negativos Yo vengo a declarar Sobre tu vida Que la gracia Que el favor de Dios Está sobre ti Que las puertas Que Dios abre Nadie las puede cerrar Que cuando Dios dice Éxodo Cuando Dios dice Salida Es porque es salida De la miseria De la esclavitud De vivir Y caballanda A expensa De lo que el enemigo Quiere que tú vivas Llegó la hora Y la hora es En que los entes De Dios Se levanten Victoriosos Manteniéndose firmes Por favor A la gente solamente Antes todo el mundo Cuando estaba flaco Decía Bendito Está muerto de hambre Hoy día dice Que es tan saludable Pero cuando eran gorditos Decía Ese nene está bien sano Gordi y colorado No voy a hablar De eso en este momento Pero yo quiero Que la gente Te vea Rosadito Rebosante Con una expectativa Con una expectativa De gloria Te vean con la vara Arriba Estás a punto De cruzar Cualquiera sea El impedimento Que el infierno Haya levantado En el nombre De Jesús Lo vas a atravesar Lo vas a atravesar Lo vas a atravesar Sea enfermedad Calín Sea enfermedad Sea lo que sea En el nombre De Jesús Hay sanidad Vamos Mira lo que dice Mira lo que dice Esa tubara Extiende tu mano Sobre el mar Y divídelo El que esté en orden Con Dios El que se mantiene firme A pesar De las acechanzas Del enemigo De ponerte hasta en contra De la visión De que te disguste Algo en la casa Hermano No te enfoques En las minucias Porque Mientras hallamos Seres humanos Hay faltas Mientras haya una mano De un ser humano En algún lado Siempre va a haber algo Que no nos va a gustar Pero mira por encima De eso Mira la gloria de Dios Mira las promesas De Dios Mira que el Espíritu Santo Está ahí Mira que a pesar de todo 39 años En esta casa El Espíritu Santo Siempre nos ha visitado Siempre ha permanecido aquí Siempre nos ha dirigido Nos humillamos Delante de Él Eso es importante Y mira Alza tu bar Y extiende tu mano Sobre el mar Y divídelo Y entren Los hijos de Israel Por en medio Del mar seco Que lujo Que lujo Están acorralados Quieren apedrear A Moisés Le empiezan a hablar De lo que tenían allá Nos hubiera dejado En Egipto Allí por lo menos Comíamos sopa de cebolla Éramos esclavos Pero estábamos vivos Ahora ellos están quejándose Porque creen que van a morir Dios no te sacó Del pecado Y de la muerte Para dejarte morir Dios no te salvó Para que entonces tú vivieras Avergonzado Dios te salvó Dios te salvó Para bendecirte Dios te salvó Para exaltarte Dios te salvó Para elevarte Dios te salvó Para que tú le creas a Él Dios te salvó Para rodearte De bienes Y de sus misericordias Dios te salvó Aleluya Para que tú proclames Las virtudes De Aquel Que te llamó De las tinieblas A su luz Admirable Es importante ver eso ¿Sabes lo que es eso? Que el pueblo Viendo que Dios Los sacó con mano dura Se olvidaron De las diez plagas Y que ninguna Los tocó a ellos Ninguna Los tocó a ellos Ni las ranas Ni las moscas Ni la muerte Nada Los tocó a ellos Y Dios Finalmente Les da la salida Y ven Una amenaza Y a la primera ¿Cómo se sentiría Dios? Por eso no hablaba Con ellos Hablaba con Moisés Que fue el loco Que lo sacó de allí Fue el único Que fue donde Faraón Porque los demás hablan Pero ninguno Fue donde Faraón Sí porque la linda Eso decimos acá En Puerto Rico La linda La bonita Pero quien se atrevía A meterse donde Faraón Y Aarón al lado Pero Moisés Era el hombre Hermano Dice Jehová Deja ir a mi pueblo Para que me celebre Fiesta en el desierto Faraón se le queda Y no mira a este Estos son los que trabajan Estos son las manos de obra Estos son la bendición En este pueblo Yo los tengo como esclavos Porque entre más Los oprimos Algo pasa Más se multiplican Hermano Este es serio No importa lo que pase Lo que tú y yo tenemos El mundo lo tiene que ver Pero es una firmeza Y una convicción Que nosotros sabemos En quien hemos creído Y vamos a marchar Mira que lujo Dios no quería Que se mojaran Mira que cosa maravillosa Y le dice Extiende la vara Porque Dios trabaja A través de la persona Que le obedece Y le cree Puso la vara Moisés sabía Que la vara Había pasado muchas cosas Con esa vara Óigame Se había convertido En culebra Serpiente Y se comió Todas las demás Estaba altita Aleluya Esa vara Esa vara Era importante Porque era una vara De dirección Era una vara De guianza Era una vara Que hasta Dios La pudo reconocer Para que él la usara Cuando Dios Reconoce algo Un instrumento No se puede soltar Este instrumento Porque ahora yo pasé A otro nivel Cuidado con los niveles Que pasa Hay gente que hay cosas Que le dieron bendición Y ahora los quieren soltar No suelta lo que te dio bendición Porque a lo mejor Podía cambiar la vara Por un cetro de oro La vara Puso la vara Se abrió el mar rojo Y pasó todo el pueblo Es más Pasaron tan rápido Que ni se dieron cuenta De lo que estaba pasando A veces Dios Te saca tan rápido De algo Que se te olvida Cómo Dios Te ayudó Cómo Dios Te sacó Cómo Dios Te bendijo Nunca olvides Lo que Dios Ha hecho en tu vida Nunca olvides Si Dios te ha dado Esposa Hónrala Si Dios te ha dado Hijo Hónralo Si Dios te ha dado Familia Hónralo Si Dios te ha dado Una familia Extendida como esta También Agradecelo Y honralo Termino diciendo Y sabrán los egipcios Verso 18 Que yo soy Jehová Cuando me glorifiquen Faraón En sus carros Y en su gente De a caballo Aleluya Y el ángel de Dios Que iba adelante Del campamento de Israel Se apartó E iba en pos de ellos Así mismo La columna de nube Que iba delante de ellos Se apartó Y se puso a su espalda Dios es un estratega único E iba entre el campamento Los egipcios Y el campamento de Israel Y era la nube Y tinieblas para aquellos Pero para ellos es tiniebla Pero para nosotros es luz Y dice Y alumbraba Israel de noche Y en toda aquella noche Aunque estaban unos Al lado del otro Nunca se acercaron Los unos a los otros Ojo Te tienen rodeado Pero no te pueden tocar Muchas veces pensaste Que te iban a destruir Pero no te pudieron tocar Oh yo siento La presencia de Dios Y dice la palabra Y extendió Moisés Su mano sobre el mar E hizo Jehová Que el mar se retirase La gloria Andando de Moisés La obediencia es de Moisés Y la gloria es de Dios Ojo Los que me están viendo Que hacen maravilla Lo hacemos por su misericordia Pero somos obedientes Si algo hacemos Si algo hacemos es por su misericordia Nosotros hacemos la parte Que nos toca ejecutar Pero la parte maravillosa Extraordinaria De milagro La hace quien El rey de reyes Aquí está clarito Clarito Como dice hijo mío De allá De Vega Baja Mira lo que dice Extendió Moisés Su mano Sobre el mar E hizo Jehová ¿Quién lo hizo? Clarito Que el mar se retirase Por recio viento oriental Toda la noche ¿Cuándo cruzaron? De noche Que estrategia Y volvió el mar en seco Y las aguas quedaron divididas Entonces los hijos de Israel Entraron por en medio del mar en seco Teniendo las aguas como muro A derecha y a su izquierda Y los egipcios los siguieron Entraron tras ellos Hasta la mitad del mar Toda la caballería ¿Qué dijo Dios? Que se iba a glorificar en Faraón En los caballos En todo Amén Hasta la mitad del mar Toda la caballería de Faraón Sus carros Y su gente de a caballo Aconteció la vigilia de la mañana Que Jehová miró el campamento De los egipcios Desde la columna de fuego y nube Y trastornó el campamento De los egipcios Cuando Dios Entra en la batalla Déjalo que él hace Cosa extraordinaria Acá entrenó A mí me encanta mi Dios Porque tiene un sentido del humor Le quitó las ruedas a los cajos Le quitó las ruedas a los carros Él lo dijo Que se iba a glorificar Pues se glorificó Quitando las ruedas a los carros Y los trastornó gravemente Usted sabe Que el soldado Se subiera encima del carro Y las ruedas se le cayeran Imagínelo Vea la película Vea la película Trastornó gravemente Entonces los egipcios Dijeron Esto está bien malo Eso digo yo Esto está bien malo Vámonos de aquí Que este pueblo de Israel Tiene un Dios Que pelea Por ellos En contra de nosotros Va a llegar un momento Cuando tú expones al Señor Y tú dices Que tú le sirvas al Dios vivo Aunque parece como un poco ridículo Porque si tú le dices A una persona muy estudiada Es que Dios está conmigo Sí, claro Sí, claro Porque ahora La moda es que todo el mundo dice Hay que orar Pero ellos no oran nada Y todo el mundo alega Que cree en Dios Pero no, no, no Lastimosamente no es verdad Pero usted como Se mantiene firme Usted no se avergüenza Del Evangelio Y usted se atreve a decir Yo soy creyente Yo le sirvo a Dios ¿Sabe por qué? Para cuando pase lo que va a pasar Que Dios se va a glorificar Y Dios te va a dar la victoria Y Dios dijo Que se va a glorificar Y te va a entregar la salvación En otras palabras De la situación que sea Que tú estás pasando Y suceda Van a tener que darle gloria Al Dios que tú dices Que le sirve Al Dios que tú has manifestado Al Dios que tú has revelado Porque a través de tu boca Que has revelado Ayer yo hablaba Con una hermana De esta casa Que está un poquito Quebrantadita de salud Y ella me dice Pastora El hecho de que yo Esté quebrantada de salud Y yo voy al hospital ¿Sabe lo que yo hago? Le predico a todas las enfermeras Tengo al doctor loco Le digo ¿Cuándo me va a visitar En la iglesia? Y él está allá Que le dijo Sí, ¿cuándo es que hay que ir? Porque hay gente Que no se calla Que aprovecha cada momento Que aún en las circunstancias Más difíciles Le habla Porque a veces creemos Que esa gente No tiene necesidad Te tengo una noticia Todo el mundo Necesita a Jesús Todo el mundo Necesita conocer a Jesús Todo el mundo Necesita saber Que Jesucristo Es Señor Huyamos de delante De esa gente De la senda Esos son de los que No retroceden Se mantienen Y el enemigo dice Cuidado que he hecho cosas El otro día me hizo reír Vidal Vidal debe estar Abajo de las cámaras Vidal me hiciste reír Porque yo leo Lo que ustedes ponen ¿Sabe? Para ver cómo está eso Bueno Y dice que se encontró Con un muñeco ¿Alguien lo vio? Amarrado Con alfileres Y cuantas cosas Y como él no le tiene miedo A nada Lo sacó de ahí Lo soltó Y le quitó los alfileres Y puso Quien sea que haya dirigido Este brujo A la persona Te liberé Mire yo estuve Ririéndome Te liberé Tú y yo estamos llamados A liberar a la gente A desatar a los cautivos A declararle vida A declarar sanidad A declarar el año bueno De la voluntad de Dios El año agradable de Dios Estamos llamados A hablar esperanza A hablar fe Y aunque se ponga esto Color hormiga brava Hay un pueblo Hay un pueblo que vive feliz Hay un pueblo que sabe A quien le sirve Hay un pueblo Que reconoce La grandeza del Señor Y que su gracia Y su favor Están con nosotros Cuando todo el mundo Diga No hay Hay un pueblo que va a tener Para dar Hay un pueblo que va a tener Para dar Dios va a prosperar Y bendecir Aquellos que en Él confían Póngase de pie Mantente Mantente Firme Solo cree Pueblo amado Solo cree Porque caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Mas a ti No llegarán Hay un hermano El esposo de Carlin Carlin está aquí Carlin Tráeme al marón Aceite por favor Poderoso eres tú Señor Habla lenguas Habla lenguas Habla lenguas Sube hijo El diablo no se mete Con los que no hacen nada El diablo ataca A los que trabajan Por eso Dios dice Mantente firme Mantente firme Ay yo siento a Dios Pero una cosa tan fuerte Hay una unción Hermano Si usted fuera Justo te amo No te lo pude decir ahorita Justo mi primer miembro Lo amo tanto Le dijo a mi hija El otro día Que ella lo llamó Yo no voy a permitir Que nadie me coja ese puesto Yo seguiré siendo El primer miembro De la senda antiga Los amo De allá atrás Lo vi Dame el aceite Yo vengo a decirte Que por el dedo de Jehová Que nunca uso ese término Nunca Se quema Desaparece Todo tu amor En el nombre de Jesús Y sobre todo Mantente firme Con esa palabra En el nombre de Jehová En el nombre de Jesús Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la operación Del espíritu Ahí está la operación Ahora ese hígado Renovado Ahora Ahora desaparece Desaparece Ay hermano Tome usted también Si tiene alguna enfermedad Reclame salud Por esa palabra Reclame salud Por esa palabra Reclame salud Por esa palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora recibe salud por esa palabra, recibe sanidad en los huesos Recibe saludar en tu mente, en tus emociones, a través de la televisión Declaro sanidad, declaro sanidad en el nombre de Jesús Ahí que tú estás en la cama, levántate en el nombre de Jesús Reprenda el cáncer, reprenda el COVID, alta presión, parálisis Los ciegos ven, Carmen, recibe salud por esa palabra En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Gracias Señor, Andalí, va de renueva su fuerza, renueva su fuerza, renueva su fuerza Yolanda pone las manos en el vientre a ella, Wanda En el nombre de Jesús, va de toda esa área afectada, declaro sanidad Ay hermano, hay una unción de sanidad, hay una unción de liberación, hay una unción Despiertan los riñones, despiertan en el nombre de Jesús El corazón, ahora mismo, en el nombre de Jesús Las arterias que están tapadas, la diabetes Reca, va, shandara, vasaya, alohaya Andalí, a vaso, alohaya, mandala, vasaya, alohaya Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria Oh Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo El Señor me ha dado órdenes y lo voy a cumplir Hacer cruzadas de milagro otra vez Voy por ahí, voy por ahí Pero para ello, yo necesito una iglesia activada Una iglesia que se mantiene firme Para que yo pueda hacer lo que me llamó el Señor a hacer también Aleluya, volvemos al victorio, a las cruzadas Volvemos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer No solamente aquí, sino fuera de aquí también Viene un avivamiento evangelístico sobre mi país Se volverá a escuchar el clamor en las calles, en las esquinas Corra, va, shandara, vasaya Que bueno verte, Ali Soto, te bendigo Los amo Si hay alguien, ellos dirán, como yo lo veo Si yo no puedo verlo, me voy de aquí Yo veo de aquí hasta atrás Alaba Ella está aquí Súbela Escuche bien Si hay alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús Lo mayor y lo más grande Es tener a Jesús en el corazón Para que te puedas llamar hijo Pueblo de Dios Ungido de Jehová Habrá alguien que diga Yo quiero aceptar a Cristo, a la iglesia orando Mirarán al Rey Aceite No te vayas porque falta una más Es más Padre, gracias Que no sino esta He nacido ¡Qué, eso, 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 eso! ¡AAAA! Maripiesta hoy, maripiesta hoy, maripiesta hoy, tu gloria y poder, maripiesta hoy, maripiesta hoy, maripiesta hoy, maripiesta hoy, tu gloria y poder. Si, vamos a estar visitando hogares, si usted necesita que vayan a su hogar, mire, vamos con todo, llame a la oficina, pídala y vamos a enviar gente de Dios a su casa. Sí, pastor, léelo, léelo, buscate el micrófono, ayúdame. Ay, hermano, yo no sé, yo siento nada. Rubén Sub, pasa ahí. Sí, sí. Y quiero que lee los nombres. Pastor, permiso. Reconciliación, Isaías González de Huaynabo, matrimonio de Frank y Flora, desde Ponce y Jesús Rodríguez desde San Juan, viendo por CETEN Internacional. Dios mío. Alberto y Olga, rodeen a este hombre. Y José, hagan como una ruedita y metanlo en el medio. Eso, 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 eso. Sacaba, soca, cordón de tres dobleces, nadie lo puede romper. Recibe una unción fresca sobre tu vida. Ahora, ahora, ahora. Ay, el poder de Dios está aquí, hermano. Ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios. Apriételo ahora, los tres. Hacer que se toque, lo toque, los tres, los tres, los tres, así. Padre, gracias. Pastor José, venga, voy a orar por usted. Dice el Señor. Ay, la mamá. Que es un nuevo tiempo. Que es un nuevo tiempo. Vas a tocar países que todavía no has tocado. Que el Señor pone un manto doble sobre tu vida. Por cuanto te has mantenido aún en los momentos de mayor dificultad. Serabacabasai. E imparto, el Señor dice, imparto sobre él. Una unción de liberación tan fuerte. El Espíritu Santo se va a manifestar. De tal manera que te vas a quedar asombrado. Tus años, todos, se van a convertir solamente en un recuerdo de bien. Pero lo que viene es más grande todavía. En el nombre de Jesús. El poder de Dios está aquí, hermano. El Señor está aquí. Manifiesta. Bendice a mi país. Bendice a los que llaman. Bendice a los que gobiernan. A los que están en las alcaldías. La legislatura. En la judicatura. Padre, todos los que están en eminencia. Sabiduría. A los maestros. A los empleados públicos. Señor, tú eres el que va a hacer justicia. En todas las áreas. Eres tú, Señor. En ti. En ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mira también. Él es de aquí. Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Mobile Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico, 00953 y así apoya a la telecadena CTNI. ¡Gracias!